¡Gracias! 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 Subiendo y bajando Bajando y subiendo Las dos vueltas al toro que llevo dentro ¡Gracias! ¡Gracias! Y sigo aquí, viendo como todo ha cambiado Ahí fuera PiraPips y no hay deslizando No escucho sus historias, los estoy ignorando Sigo haciendo el disco desde que era un enano Y siempre lo hago, eso te lo claro Nadie podrá juzgar lo que hago y lo que barco Se creen jueces del rap con un ratón y un tecado Pero ahí fuera nadie dice nada, qué raro Oye, relájate, pillámelo y escávate Huye de este escaparate, sé tú mismo, hábate Ya perdí las ganas de ser quien ellos quieren ser En el micro unante, encantado, soy Javier Y algunos me llaman green, who wanna fuck with this? No tengo tiempo pa' ti, solo trust me Para la gente que me sigue bien El respeto está en las calles, no en una fanpage Bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo dentro Y es ups and downs, ups and downs, ups and downs So check this out, subiendo y bajando Bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo dentro Y es ups and downs, ups and downs, ups and downs So check this out, hey Oh, hey, oh, hey Yo, ¿qué está pasando, baby? Hey, hey, un poco de tiro aquí, tío Un poco de calor, un aplauso fuerte Hey, hey, hey Un poquito ahí, muchas gracias, muchas gracias Aplausos Un poco de calor, un poco de calor, un poco de calor